Nos vamos a la provincia de Buenos Aires, que hay números recién salidos del horno y bastante sorpresivos. Estamos en línea para hablar de eso, Pablo Romá, de la consultora Circuitos. Hola Pablo, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Pablo, siempre te hago la misma pregunta, pero es Romá o Roma? Romá, Romá. Ahí va, perfecto, así te mencionamos bien, Pablo Romá. Bueno, ahí tenés unos números, me reí ayer porque después de que habíamos arreglado para que salieras hoy, Matías me había avisado, te encuentro en Crónica y ahí el Graf hacía una lectura que te la mandé en el momento, porque digo, esto no es lo que estás diciendo. Pero bueno, en fin, contanos qué son estos números que tenés y bueno, en cualquier caso, qué lectura sí vos auspicias de esos números. Ah, yo creo que un poco los números de la provincia que sacamos el otro día son los primeros posdefinición de precandidatos y yo lo que veo es un escenario abierto, digamos, no creo que los números de hoy puedan marcar una sentencia respecto a lo que va a ser la elección. Ok, esa es la foto, tenemos que insistir en la idea de que son fotos y que pueden cambiar. Sí, desde ya, aparte hay un porcentaje alto de personas que no se definen, digamos, ¿no? Y eso puede cambiar varias cosas, también es cierto que, bueno, que cuando uno, o algo que yo dije ayer también, cuando uno mira las encuestas y después mira los resultados electorales, bueno, siempre hay diferencias porque mucha gente, bueno, cambia o elige a último momento, ¿no? Y bueno, forma parte también de esa situación en la cual la gente elige, ¿no? En ese punto puede haber una cosa que es muy común en la vida cotidiana y que boquear es mucho más fácil que ejecutar, ¿no? De la boca para afuera, digo, uno puede contestar cosas que por ahí anidan en la fantasía, pero después se vuelve mucho más conservador en el momento de votar y no se anima a ejecutarlas. ¿Puede haber algo de eso también? Sí, desde ya. Uno podría decir, en términos más académicos quizás, que bueno, que entre la opinión y el comportamiento siempre hay una distancia. Que probablemente vos hoy me puedas decir que va a ser a la noche y después pasa algo en el medio y cambiás. Bueno, y cambiás. Y eso no implica ningún problema en sí mismo, ¿no? Me parece que forma parte también de la vida humana, ¿no? Entonces creo que hay que ser cautos con eso. Pero lo que sí está bueno en ese punto, Pablo, lo que sí está bueno es que lo pongamos en su lugar y en tiempos en los que estamos demonizando a las encuestas y preguntándonos seriamente sobre su precisión como herramienta para ocultar la voluntad popular y la opinión pública, bueno, mucho de eso se juega en la actitud que tomemos los que contestamos. Porque si no, todo es un problema del encuestador. No, hay mucho de esto que es un problema del encuestado. Sí, más que un problema me parece que forma parte también de la propia dinámica, ¿no? De los tiempos en los que vivimos, digamos. Si vos decís, mirá, voy a pronosticar si va a llover o no, vos decís, bueno, mirá, si serían determinadas variables, determinados valores, en determinadas variables puede que suceda y ahí estableces una probabilidad. Acá es más difícil, digamos, ¿no? Porque son, o sea, un poco forma parte de los problemas que tiene la ciencia, las ciencias sociales. Antes se decía las ciencias exactas o las ciencias duras y las ciencias blandas, bueno. Que son problemas que tienen que ver con la propia dinámica de las relaciones sociales, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una, siempre hay una dificultad, uno tiene que saber que eso es así y tampoco pensar que un trabajo como una encuesta, que sirve para pensar, digamos, ¿no? La encuesta sirve para pensar, para analizar, para ver cuáles son los posibles movimientos, no, 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 yo creo que, a ver, si uno dice, mirá, yo te voy a decir cómo van a salir las cosas y te estoy vendiendo algo que no es así. Totalmente. Entonces, ahora, ¿para qué sirven? Y bueno, sí, sirven para pensar, para analizar, para mirar cómo se va ubicando, bueno, en este caso los entrevistados respecto a los nuevos escenarios y nosotros lo que vemos... Esa es la primera encuesta, uno de los grandes valores de este trabajo, es que fue, o es de los primeros que conocemos después de que se definan todas las fórmulas, ¿no? Sí, ha habido otros, he visto otros de otros colegas que, bueno, un poco lo que yo veo es que hoy el escenario está abierto porque, bueno, juntos tienen una diferencia como espacio sobre Unión por la Patria entre 5 y 3 puntos, ¿no? A ver, pero vos estás midiendo Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, Provincia de Buenos Aires. Excelente. Bueno, y ahí sí, ya metamos, ¿no?, porque estamos compartiendo las placas para la gente que nos está siguiendo por YouTube. Y una de las preguntas que ustedes hicieron fue, bueno, ¿a quién se votaría como candidato a gobernador de la provincia? Sí, como candidato a gobernador, ahí, bueno, también hay un factor que tiene que ver con que la pregunta separa cosas que después en el cuarto oscuro están juntas, digamos, ¿no? Y creo que, bueno, que tiene que ver con cómo, en este caso, los entrevistados ordenan de alguna manera las candidaturas o los precandidatos a gobernador en términos de sus preferencias. Y ahí, bueno, Axel Kicillof es el candidato que mayor representación tiene. Pero, bueno, ahí Grindetti y Santilli tienen también un nivel de representación que si uno lo suma, que es complicado, digamos, porque ya es una operación, una operación que hace uno, bueno, estarían 5 puntos arriba, con lo cual, bueno, marca también eso, ¿no? Que hay 5 puntos arriba, que es como decirte, entre el margen de error, que es como de 3 y qué sé yo, casi que no pueden perder nada después de la PASO. Y no, yo creo que no, que ninguno de los espacios puede perder, digamos, al menos no pueden regalar nada. Y yo creo que vamos a ir a una elección donde, bueno, va a estar muy peleado, va a estar muy peleado. Creo que la situación económica va a marcar un poco el clima. Creo que para el gobierno mostrar mejorías en términos de la situación económica puede ser lo más eficiente para, bueno, encarar ese proceso y tener chance de ganar. Eso me parece tal cual. Ahora, ¿qué está pasando? Veo estos números, ¿no? Y veo los de Grindetti. Grindetti también es una, o si querés, para la provincia de Buenos Aires fue la novedad más reciente. ¿Te parece que creció después del espaldarazo, bendición, dedazo, lo que quieras, de Patricia Bullrich? ¿Está pudiendo Patricia Bullrich traspasarle parte de su caudal? ¿Cómo ves eso? Sí, sí, yo veo que creció. Nosotros lo veníamos midiendo previamente y tenía un volumen electoral mucho más bajo después de que Patricia Bullrich lo, bueno, lo eligió como su candidato a gobernador. Creció, nosotros lo medíamos junto a Adela Torre y a Javier Iguazel. Y a Javier Iguazel, sí. Y a Javier Iguazel. Adela Torre nos daba un poquito arriba de los dos. Pero, bueno, creo que fue una decisión más política que en términos de volumen electoral porque en términos relativos daban medio bajo todo punto. Efectivamente. Vos preguntaron también en qué primaria votaría, ¿no? Sí, una pregunta por espacio. Sí, es interesante eso. Contanos qué te dio y qué interpretación hacés porque uno podría pensar que no necesariamente el que vota, el que se mete en la interna del que realmente ofrece interna ahora, que junto por el cambio es un votante después seguro de cambiemos, ¿no? Por ahí se está metiendo para votar el peor candidato o ese no es un número relevante. Sí, yo creo que es lo... Me parece que es importante porque, bueno, porque también las primarias se organizan un poco por espacios, ¿no? Y creo que ahí hay alguna línea para pensar. Y, bueno, la diferencia que nosotros vemos entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria es casi de tres puntos. Y, bueno, una diferencia chica. Yo creo que por eso digo que el escenario está abierto. Habrá que ver. Después, cuando uno pregunta por candidatos, a veces las diferencias llegan a cinco. Pero, bueno, me parece que marca un poco el clima en el cual vamos a ir a una elección, como te decía recién, más peleada de lo que uno quizás podría imaginar, ¿no? ¿Esto es en qué primaria votarías? ¿Para gobernador o fue en general la pregunta? No, en general, por espacio. Por espacio, si votarías a Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, bueno, ahí hay otros espacios que se representan en el peronismo no kirchnerista, por ejemplo. Claro. Ahora, por cualquier razón que sea, esto nos puede demostrar que la contienda interna, la compulsa, la competencia, puede ser un factor para convocar votos, ¿no? La PASO es para resolver este tipo de cosas y Juntos por el Cambio es casi el único partido relevante que presenta esta competencia. Sí, yo creo que sí. Creo que ahí hay una disputa que tiene una estructura más sólida, digamos, ¿no? Porque los dos candidatos o precandidatos quieren ganar, eso es así, tienen posibilidades de ganar, están tratando de generar ese proceso para ganar y también porque hay una, digamos, al menos como yo lo leo, hay una discusión o una disputa electoral entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, pero creo que hay una disputa política entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri por el liderazgo y la construcción del PRO. Me parece que eso está planteado y eso le da una estructura a la interna que quizás, por ejemplo, la Unión por la Patria no la tiene porque, bueno, Grabois no está en ese proceso, digamos, solamente de representar a un sector del kirchnerismo, o de, bueno, sí, más progresista. Guardo con Grabois porque va a ser un número... Más progresista. Sí, sí, sin duda. Pero le va a morder sus puntos a Massa, ¿no? Por ahí en la intención de mantener ese voto más progresista, más de la bandera kirchnerista, que después habrá que ver si se queda, ¿no? Cuando Massa gane. Sí, pero esa es otra historia. Metámonos, si te parece, Pablo, en la interna de Juntos por el Cambio, esto a nivel nacional. La pregunta fue a quiénes votan en la primaria de Juntos por el Cambio. ¿A qué candidatos votarían? Sí, nosotros, bueno, ahora se robó en la reta y Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich está por arriba. Me sorprendió tremendamente este número. En Provincia de Buenos Aires. A ver, ahora no tengo el dato acá, pero... Ah, bueno, 38% Horacio Rodríguez Larreta, 56% Patricia Bullrich. Sí, nosotros, yo creo que, bueno, que ahí hay que pensarlo, hay que mirarlo. En algunas encuestas presenciales que hacemos en el interior de la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta está un poquito arriba. Ah, mirá, en el interior, que ellos dicen que es al revés, ¿no? ¿Cierto? Patricia Bullrich dice que ella va arriba en el interior y Horacio arriba en el conurbano. Mirá qué interesante. Son ejemplos, digamos, ¿no? Después hay que ver cómo eso se generaliza y se plantea. Las diferencias no son muy grandes, pero sí en estos trabajos que hacemos con metodología de, bueno, IBR, telefónicas, que son mensajes pregrabados, ahí me parece que Patricia Bullrich se ve más la diferencia, porque Patricia Bullrich me parece que tiene una llegada más clara, más directa, con su propia base electoral, y ahora a Horacio Rodríguez Larreta le está costando un poco, y creo que los que más contestan tienen que ver con ese sector más activo. Ah, ok, claro, el resto cuelga, tal cual, yo cuelgo, listo, tú, me vas a matar, pero es lo que uno hace, ¿viste? Sí, es que forma parte también de nuestro trabajo, digamos, pero, a ver, si uno mira solamente los números, te indican una cosa, si vos mirás más en términos políticos, y te indica otra, porque la discusión es más pareja, digamos, ¿no? Es más pareja, sí. Son dos dirigentes que, bueno, que tienen esto que es lo que te decía, digamos, ganas de ganar, quieren disfrutar. Ahora es impresionante el cuerpo que cobró la candidatura de Patricia Bullrich, que al principio la mirábamos como alguien gritando desde el margen, y Horacio Rodríguez Larreta casi con el mote del derecho natural a ser el candidato del espacio, ¿no? Y cómo logró instalarse como una candidata competitiva. Después cuál sea el resultado dependerá de la gente, pero esto me parece un logro, ¿no? Ya. Sí, nosotros venimos viendo este fenómeno ya desde casi octubre del año pasado, ¿no? Nosotros hemos charlado varias veces y veníamos viendo ese fenómeno. A nosotros también nos costó, bueno, esa idea, digamos, porque todos terminaban... Tomarla en serio, sí, sí, a mí también, en algún punto, en su pretensión. Y bueno, y creo que ha consolidado una precandidatura, una instalación, y bueno, y habrá que, como vos decís, después define la gente. Sí, sí. Pero bueno, está ahí y es muy competitivo. Y por último, Pablo, ahora sí metámonos en la interna, porque al fin y al cabo la hay, de Unión por la Patria, y ahí sí, el número es en favor de Sergio Massa, con un 80%, pero un 16% para Juan Grabois, que ya es un montón respecto de lo que Juan Grabois hubiese podido tener antes de Massa. Sí, desde ya, desde ya. Un montón. Un sector que, bueno, que me parece que lo analizan más en términos del paladar ideológico, que es correcto, es una forma de entender la política, pero bueno, también es cierto que Sergio Massa era el candidato de Cristina Fernández de Kirchner, lo que se dio en el cierre de listas, me parece que obedece más a la situación en la cual, bueno, parecía difícil que Scioli se baje y que ir a una interna entre Scioli y Sergio Massa me parece que podía ser mucho más disruptivo, ¿no? Disruptivo y probablemente Massa había puesto como condición que eso no pasara, ¿no? Entonces ahí se le complicó la negociación. Y bueno, porque también cuando uno miraba los escenarios previos, se dividía mucho el voto en el espacio de Unión por la Patria y eso también podía generar que los candidatos del gobierno salgan tercer y cuarto y en este contexto de crisis económica, inestabilidad política y también social, creo que hubiese sido muy complejo, muy complicado. Creo que nosotros ya habíamos hablado en algún momento y yo consideraba que para el espacio era mejor llevar una fórmula de unidad a la paso que ir con dos o tres, digamos, ¿no? Porque lo que a veces se divide en paso después es difícil juntarlo. Totalmente, gran desafío para Juntos por el Cambio. Exacto. Pero que es el tuyo un cuestionamiento, si querés, una prevención mucho más profunda que la otra que es la de, bueno, así Massa es el candidato uninominalmente más votado o personalmente más votado, destronando a mi ley y en vez de salir tercero, porque creo que toda esta seguidilla de elecciones provinciales nos van acostumbrando a cómo se leen los resultados de las PASO, ¿no? Se leen por espacio. Sí, yo creo que sí. No, no, digo, entonces tu punto es como más fuerte, no tiene que ver con que ahora Massa va a ser el que va a ganar individualmente. Es, no iban a poder pegar los dos espacios después, ¿viste? Los dos subespacios, los dos pedazos, Scioli y Massa. El que ganara nos iba a poder llevar lo del que perdía. Yo creo que eso es un poco así, estaba así planteado, al menos desde mi análisis. Creo que hoy, bueno, la figura de Sergio Massa tracciona a un sector. También incomoda un poco a la oposición. Para la oposición me parece que era más fácil discutir con Guado de Pedro. También por eso, ¿no? Cuando uno lo escucha hablar sobre la red, dice, bueno, vamos a terminar con el kirchnerismo, y el kirchnerismo, y el kirchnerismo. Con Sergio Massa es un poco más difícil establecer esa operación. Y también porque, bueno, los logros que pueda llegar a generar Sergio Massa en este plazo, en términos económicos, también lo pueden potenciar un poco como desafío. Eso está planteado, digamos, ¿no? No creo que hoy uno pueda pensarlo en ese sentido, pero bueno, la negociación con el FMI, el gasoducto, la política energética, bueno, puede generar, y también porque Sergio Massa ha resistido la presión todo este año acerca de la devaluación, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Distributivo regresivo, que bueno, que también marca, y creo que un poco la idea de tranquilizar, que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Ahora son todos a mí. Si yo lo llamo la operación Roberto Galán, porque están todos, viste, hay que besarse más. Todos se sacan fotos, dándose, o no. Besitos en la puerta del ministerio, en cualquier lado, pero bueno, después, si nos lo creemos, también es otra historia. Pablo, como siempre, te agradezco un montón por la charla. Bueno, Nico, sí. Nada, nada, solo también entender que las políticas se hacen presente, eso hay que tenerlo claro también, y que a veces las peleas del pasado se resignifican en el presente, aunque bueno, también es cierto que a veces las trayectorias son difíciles de encauzar, eso es de ya. Así que bueno. Clarísimo. Te agradezco mucho la charla. Te mando un abrazo grande, que tengas lindo día. Fuerte abrazo. Gracias. Es Pablo Roma de la consultora Circuitos.